... Muchísimas gracias Marians, y sí, como decías, Orlando fue diputado en su país y estuvo siendo parte del equipo que hacemos a Ligar Mi Amor cuando tuvo esos infaustos tiempos del exilio político aquí en Argentina tras el golpe de Añe, los militares y Macri contra el gobierno de Evo Morales. Los saludamos, buenos días, Orlando, buenas tardes, qué bueno escucharte nuevamente. Buenas tardes, compañeros, compañeras, un gusto nuevamente estar acá en el programa A Ligar Mi Amor, y bueno, complacido por esta invitación para poder compartir nuestro análisis y principalmente nuestras inquietudes con respecto a lo que está sucediendo dentro de nuestros países, hoy por hoy, en la coyuntura que viven Bolivia y América Latina. Exactamente, Orlando, por eso te llamábamos. Y bueno, la primera pregunta tiene que ver con que nos cuentes un poco cuál ha sido el impacto político de esta denuncia que realizó el expresidente Evo Morales y que va comprobándose al punto que aquí ya se ha iniciado una causa judicial penal de la que hablábamos con la ministra Frédéric recién en nuestro programa que da cuenta del apoyo explícito y material del gobierno de Mauricio Macri a los golpistas en Bolivia. La verdad que sí, primero creo que hay que tener claro algo, ¿no? Mi criterio, el grupo de Lima, ¿no? El grupo de Lima, los gobiernos, en este caso de derecha, que están identificados en ese grupo de Lima, fueron los articuladores para ejecutar este golpe, golpe cívico, policial, militar, con apoyo de las iglesias, o en este caso de los jerarcas de la iglesia católica y el apoyo mediático de los medios hegemónicos en Bolivia. ¿Para qué? Para efectuar este golpe de Estado a estilo Plan Cóndor 2.0. Yo lo quiero calificar de esa manera porque vemos una articulación internacional donde varios gobiernos se involucran de manera directa, en este caso el gobierno macrista donde dota material bélico para poder reprimir, matar al pueblo boliviano y están las masacres, están, hay incluso el informe de la CDH que son 36 personas, ¿no? Que fueron prácticamente, dados en el informe que mencionaba el CDH, fueron víctimas de la masacre de Sacaba y Sencata, como también hubo otras muertes que no se conocen, en el caso de Petregal, en el caso de Montero, donde también no están contabilizados en el informe de la CDH y otros muertos más que hasta ahora se siguen investigando. Orlando, la noticia que tenemos es que el gobierno de facto de Áñez incluso firmó decretos para garantizar la impunidad de la represión en Sacaba y Sencata, se dice, y en estas otras matanzas que vos mismo contabas que protagonizaron las fuerzas represivas bolivianas tras el golpe de noviembre de 2019. ¿Esto puede admitir alguna retrovisión ahora? Digamos, está presa Áñez o estaba detenida Áñez, pero ¿puede seguirse en las causas penales y el juicio y castigo en Bolivia contra los golpistas y los represores de noviembre de 2019? Pero claro que sí, en Bolivia ya se inició un proceso denominado caso de golpe de Estado, donde precisamente está ya entre las rejas y la expresidenta de facto, Yanine Áñez, como también está el general Tercero, quien es el que agradece al embajador, que ahora lo tengo, Álvarez García, ya que es a la noche, el mismo que se niega de que no hubiera tenido participación, pero ustedes a través del gobierno argentino y la voluntad, obviamente, de poder esclarecer esta situación, a través del gobierno de Alberto Fernández se conoce, y hay informes y hay documentos claramente que evidencian de que tanto el embajador tenía conocimiento, tanto como el secretario de Seguridad, los gendarmes quienes autorizaron y firmaron para que salga ese armamento bélico, días antes de que se consuma el golpe de Estado, ellos ya prácticamente ya lo tenían todo planificado. Recordemos que el golpe de Estado y la renuncia de Homo Morales Ayma que fue de manera forzada un 10 de noviembre del 2019, ya el 11, el 12, ya estaban reprimiendo al pueblo boliviano. En esos días, prácticamente todos los días, ya estaba el armamento terceros, el 13 de noviembre, el 13 de noviembre se ha llegado esta nota, eso quedado obviamente y ya estaba el material bélico en suelo, en suelo o en territorio boliviano para reprimir al pueblo. Entonces, lo que vemos es una planificación estratégica articulada de gobierno, no solamente del ex gobierno macrista, en este caso también Bolsonaro, a través de su embajadora estaba involucrado en el golpe de Estado porque estaba en una reunión, una reunión donde tomaban decisiones y daban direcciones al alto mando militar como también al alto mando policial, al igual que el gobierno de Ecuador, con Lenín Moreno, que también tuvo participación. Entonces, hay una configuración, por eso digo, cuando inicié el grupo de Lima, que fue la plataforma internacional de gobiernos de derecha, que articularon este golpe de Estado a estilo plan Cóndor 2.0. Y nosotros, obviamente, en Bolivia ya se están iniciando los procesos, decía yo hace un instante, ya se está investigando y se están ampliando las investigaciones, teniendo ya las evidencias en nuestras manos para que se pueda dar con todos los responsables, prácticamente, porque aquí solamente se está ahorita, hoy por hoy, investigando al general tercero, al alto mando militar, como también hay personas civiles involucradas, porque sabemos, y está la aclaración pública que hizo, o sea, el señor Camacho, que ahora es el gobernador de Santa Cruz, desgraciadamente, ese tipo dice en un video público que su padre amarró con los militares. ¿Qué quiere decir amarró en términos populares acá en Bolivia o en Santa Cruz? Amarrar es negociar, cerró el trato, ¿no?, con los militares. ¿Cómo cerraron? Obviamente ha sido con, se podría decir, con maletines negros. Entonces, todas esas cuestiones se tienen que empezar a esclarecer, porque los actores, más allá de la plataforma cívica, los empresarios, los medios de comunicación hegemónicos, como también la conferencia episcopal, los jerarcas de la Iglesia Católica, que también tuvieron participación, hubo personas que hicieron ese tejido, ese, ese, se puede, esa articulación con las instituciones policiales, como también con organismos internacionales, en este caso con los gobiernos de derecha, para efectuar este golpe de Estado que ha derribado en masacre, en muerte, ha derribado en secuelas gravísimas para las familias bolivianas, que hoy están clamando justicias, pero principalmente ha sido el robo y el asalto del poder a través de las armas, a través de la muerte, a través de que los militares salgan a las calles a matar, pero lo que ha dejado en Bolivia la secuela ha sido vaciar las arcas del Estado, y hoy estamos en un proceso de recuperación, no solamente en nuestra democracia, sino también en nuestra economía. Orlando, la última pregunta que te voy a hacer, quiero darle un tiempo antes para mencionar que en estas masacres y matanzas estatales, oficiales del terrorismo de Estado, que desató en sus pocos días de tomar el gobierno de facto por Añez, en Bolivia hubo dos víctimas argentinas también, los periodistas Sebastián Moro, y bueno, víctima fatal, y Facundo Molares, quien pudo ser repatriado en Argentina recién este año, y después del triunfo del compañero Luis Arce. Orlando, la Liga ha pedido en la Argentina ser parte de la causa judicial contra la participación de Macri en el golpe de Bolivia y el envío de armas. Desde la recientemente creada Liga Boliviana, ¿van a buscar ser parte en los procesos contra Añez, contra terceros, y contra todos aquellos responsables de los asesinatos y matanzas que vos mismo también relataste? Sí, nosotros como Liga Boliviana por los Derechos Humanos, que recientemente estamos impulsando desde el Comité Promotor, que también mi persona es parte, estamos ya iniciando precisamente el acompañamiento a las víctimas, pero también a tomar acciones judiciales, con respecto a pegarnos ya a la denuncia que hoy por hoy existe ya en el caso de golpe de Estado en Bolivia, como también en conjunto con la Liga Argentina de Derechos Humanos, se está adhidiendo a la denuncia que ya lo hizo, yo diría nuestra ente matriz, que es la Liga Argentina de Derechos Humanos, que estamos nosotros tomando su ejemplo, para poder seguir con estos procesos judiciales. ¿Por qué? Porque creemos nosotros como víctimas, quien les habla fue una víctima de manera directa, que no logró asumir el curul de senador, precisamente por el golpe de Estado, y que tuve que estar exiliado y librándome de ocho procesos que me lleva el gobierno de facto, que ha sido terrorismo, sedición y entre otros. Muchas víctimas, al igual que mi persona, estamos clamando justicia, y creemos nosotros desde estas plataformas y desde las denuncias que estamos incursionando, de que no pueda volver a ocurrir estos hechos, estos crímenes de la deshumanidad, y que puedan quedar en el impune. Como que quede una hoja en la historia, una página en la historia, diga, escrita ahí con un informe, como lo que ha hecho CRIH, de hacer un relato, de hacer un informe, y queda ahí. Pero ¿dónde quedan resarcir los daños? Hay personas muertas, con esos balines, con esos armamentos bélicos, que puede que esté uno de los muertos que hoy por ahí tenemos en la masacre de Sacaba y Sencaba. Entonces, hay daño de manera directa, que se ha dado con el golpe de Estado, y no hay justicia con respecto a esto, y creemos, y vamos a seguir en la lucha, nosotros como Liga Boliviana, por los derechos humanos, vamos a luchar el tiempo que sea necesario para que todos los responsables, todos los responsables y los partícipes del golpe de Estado, paguen por sus acciones, que pueda haber justicia, y que estén dentro de las cárceles, y que se pueda dejar un precedente en la historia de América Latina, que no vuelvan a hacer estos golpes, porque van a ser jugados, van a ser procesados, y obviamente también van a ser condenados por la historia. Orlando Pozo Terrazas, ex senador boliviano, exiliado en la Argentina, tras el golpe brutal de Yanine Añez, Camacho, y las derechas regionales en Bolivia, muchísimas gracias por esta nueva participación en Aligar Mi Amor, y estamos a tu disposición, y siempre cuenta con nosotros, ustedes y todos los compañeros de la Liga Boliviana por los Derechos Humanos. Hasta la próxima. Gracias a ustedes por este espacio, estamos prestos hasta en otro momento a seguir compartiendo nuestras ideas, nuestras reflexiones, y un saludo a toda la Liga Argentina de Derechos Humanos, a los compañeros del MTL, que le tengo un enorme cariño, y al Partido Comunista, que me abrazó durante todo mi exilio. Gracias por ver el video.